Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, falta poco para la final semanal de mis primeros mil. ¿Y tú qué esperas? Si tienes entre 14 años y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil. Envía a ganar al 787-420-9020. No pidas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Mira lo que pasó el jueves pasado, el ganador. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a verlo, maestro. Eso significa que Juan se llevó los mil dólares. ¡Eso! Juan, felicidades, brother. Yandel pasa por tu posición, Adriel pasa por tu posición. Se llevan certificados los dos de 50 dólares y se van para Altitude. Pero mi amigo Juan se llevó los mil dólares. Juan, muchas felicidades, mi hermano. Gracias, un placer y gracias por la oportunidad. ¿Con quién estás hoy por aquí? Vine solo. ¿Viniste solo? ¿Están en tu casa viéndote? Sí, sí. Mándale saludos a tu pueblo. Mándale saludos a tu pueblo. Gracias y gracias a todos los que me vieron, los que me apoyaron y a ustedes que le hicieron posible. Bueno, y así como nuestro amigo ganó mil dólares, uno de ustedes, cinco, podría llevar esos mil dólares para su casa. Vamos a conocerlo. ¿Su nombre? John. John, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde viene? Vengo de Juncos. De Juncos. Y ustedes están con la clase graduanda, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cómo se llama la clase graduanda? La clase graduanda se llama clase Kitsuna. Perfecto, muy bien. Bienvenido, John. ¿Tengo por aquí su nombre? Hola, yo soy Karen. Karen, ¿usted también es de Juncos? De Caguas, sí. Perfecto, muy bien. Y entonces por aquí tengo a Jade. Jade, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tiene usted? 17. 17. ¿Ready para ganarse los mil dólares? Muy bien. Jara. Yara. Yara. Bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Ready? Claro. Vamos al mambo. Y entonces por aquí su nombre. Franchel. 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 Bienvenida. También está de la clase. Sí. Bueno, chicos, le tengo que decir algunas instrucciones bien importantes. Que el premio es para uno solo. Así que cada uno va a contestarlo solito. ¿Ok? Cada uno va a contestarlo solito. Y el público en silencio total. Buena suerte. Uno de ustedes va a pasar a la próxima ronda por mil dólares. Que son súper buenos. Y a esa edad, mil dólares. Uno cuando tiene, cuando tiene, estaba en la high. Mil dólares. Bueno, ahora son buenísimos. Imagínate. A esa edad. Bueno. Vamos al mambo, John. Comenzamos contigo. Uno a uno. Número uno. Mis primeros mil películas de misterio. ¿Cómo se llama el personaje principal de la película Halloween? A. Freddy Krueger. B. Jason. Y la C. Michael Myers. C. C. Él dice que Michael Myers es correcto. Perfecto. Número dos. ¿En dónde vivía el personaje Freddy Krueger? A. Elm Street. B. Haddonfield. C. Crystal Lake. B. B. ¿Y eso es? Incorrecto. Él vivía en Elm Street. Elm. Elm Street. Yes. Javi, voy contigo. ¿En qué película aparece el personaje? Jack Skellington. A. Nightmare on Elm Street. B. The Shining. C. The Nightmare Before Christmas. C. La C. Y eso es correcto. Yeah. Yeah. Very good. Very good. Next. Very nice. Next. Yara. Yoturno. Okay. Ella me entendió. Es la de Yara. Yara. ¿Cuál es el vampiro conocido en Transilvania? A. Edwin Cohen. B. Drácula. C. Kurt Barlow. B. La B. Drácula. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. Perfect. Perfect answer. ¿Sí? Yes. Okay. Número 5. ¿Ready? Yo me estoy dejando llevar por Raimundi, pero para mí que Raimundi sabe menos inglés que yo. Vamos bien. Sigue, sigue. Vamos bien. Vámonos. Okay. Vamos a la próxima. No problema. Vamos para allá. Seguimos. Seguimos con esta. ¿Cuál es el gentilicio de Gurabo? A. Gurabenses. B. Gurabeños. C. Gurabinos. B. B. Gurabeños. Y eso es correcto. Okay. Seguimos ahí. No hay problema. John. ¿Cuál es el gentilicio de Bayamón? A. Bayamoyanos. B. Bayamoneses. C. Bayamoneses. C. C. Bayamoneses. Con acento en la E. Y eso es incorrecto. Bayamoneses. Será la correcta. Número dos. Vamos allá. ¿Cuál es el gentilicio de Cuamo? A. Cuameños. B. Cuamoyanos. C. Cuamoneses. La. Cuameños. ¿Eso es? Correcto. Silencio total en el estudio. Jade. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Hormigueros? A. Hormiguerenses. B. Hormiguellanos. C. Hormiguereños. Hormigueros. A. Y eso es? Incorrecto. La correcta era Hormiguerenos. Ahora, voy contigo. Número cuatro. ¿Cuál es el gentilicio de Juana Díaz? A. Juanadienses. B. Juanadieños. C. Juanadinos. A. A. Y eso es? Incorrecto. Juanadino era la correcta. Seguimos. Número cinco. ¿Cuál es la capital de Rusia? A. Moscú. B. San Petersburgo. C. Kazán. C. C. Kazán. Y eso es? Incorrecto. Moscú. Seguimos. ¿Cuál es la capital? Número uno. ¿Cuál es la capital de Suecia? A. Berna. B. Estocolmo. C. Malmo. A. A. Berna. Y eso es? Incorrecto. La correcta era Estocolmo. Número dos. Sigo contigo. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? A. Santa Ana. B. San Miguel. C. San José. C. ¿Cuál? C. C. San José. Y eso es? Correcto. Muy bien. Jave. Voy contigo. ¿Cuál es la capital de Uruguay? A. Montevideo. B. Maldonado. C. Dolores. A. La A. Montevideo. Y eso es? Correcto. Montevideo. Muy bien. Muy bien. Jara. Número cuatro. ¿Cuál es la capital de Turquía? A. Estambul. B. Bursa. C. Ankara. La A. La A. Estambul. Y eso es? Incorrecto. Número cinco. Número cinco. Nos vamos con banderas del, banderas, de qué pueblo es esta bandera, de los pueblos? A. Sabana grande. B. Tu alta. C. Tu baja. Baja. A. 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 La A. Sabana grande. Y eso es? Incorrecto. Número dos y número tres. Pasen al frente. Para el uno, cuatro y cinco. Tengo certificado de cincuenta dólares para cada uno de lápiz papel. Y además se van para altitud trampolín para. Así que, si lo hicieron muy bien, pueden pasar a sus posiciones, al público. Gracias por estar con nosotros. Pero, me quedo con ustedes dos. Vamos para atrás. Ahora sí. Eliminación. Buena suerte a las dos. Una pasa a la próxima ronda por mil dólares. Número dos. Voy contigo. ¿De qué pueblo es esta bandera? Alas Marías. P. Maricao. Semuca. B. Silencio total en el estudio. B. Maricao. Y eso es? Correcto. Jave. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Culebra. B. Quebradillas. C. Isabela. Culebra. Culebra. Y eso es? Incorrecto. Significa. Que nuestra amiga número dos. Karen pasa a la próxima ronda por los mil dólares. Tengo para ti certificado 50 dólares. Así que tú vienes por los mil pesos. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Vengo por la planta eléctrica. Quédate ahí. Esto se pone bueno, Golo. No se vaya nadie. Puerto Rico gana. Que tenemos mucho más dinero. Y la planta eléctrica viene por ahí. Y la planta eléctrica viene por ahí. Gracias por ver el video.